Gracias por preferirse en ese noticias. A nivel nacional se ha desplegado un sinnúmero de manifestaciones en contra de la objeción que el presidente Iván Duque hizo sobre seis artículos a la Jurisdicción Especial para la Paz. El municipio de Tuluá no es ajeno a ello y manifestantes realizaron un plantón en la Plaza Cívica Boyacá. La Jurisdicción Especial para la Paz es considerada la columna vertebral de los acuerdos de paz que garantizan el conocimiento de la verdad del conflicto armado que azotó al país durante más de 60 años. El plantón tiene que ver con la movilización nacional que se está realizando por la defensa de la JET. Ustedes saben que el presidente Iván Duque objetó seis puntos de la JET y es lo que estamos haciendo hoy a nivel nacional y desde luego aquí en la ciudad de Tuluá también hemos salido a manifestar el apoyo que brindamos siempre al proceso de paz y a la JET, a la Jurisdicción Especial para la Paz. La manifestación ofreció respaldo a la JET como ente fundamental para mantener la paz en Colombia. El proceso de paz ha salvado más de 3.000 vidas. El año anterior se disminuyó en un 97 por ciento las víctimas, en un 99 por ciento los secuestros, en un 93 por ciento las situaciones con minas antipersonas. Entonces, ¿cómo van a decir que el proceso de paz no es beneficioso para la sociedad colombiana? La decisión tomada por el presidente Duque ha causado división en el país, en donde algunos defienden la paz negociada y otros la reforma de los acuerdos de paz. Y por eso hoy estamos acá rechazando el deseo del gobierno volver triza a los acuerdos de La Habana y en el cual venir a objetar los seis puntos que objetó el gobierno en cabeza del presidente Duque para darle un golpe bajo a la Corte Constitucional e inclusive volver a la jurisdicción especial para la paz, que es la columna vertebral de los acuerdos de La Habana y donde se puede saber verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición. El asesor de paz municipal acompañó a los manifestantes del plantón. Hay que acompañarla y hay que rodearla de buenas acciones. Hoy hay una acción a nivel nacional que la estamos apoyando porque es que los compromisos hay que cumplirlos y hay que respetarlos y en ese camino es que avanzamos y construimos la paz. El mensaje de respaldo a la jurisdicción especial para la paz espera que ésta se mantenga como puente de construcción de paz en Colombia.